Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Abogado de Maite Perroni rompe el silencio y confirma demanda por difamación. El abogado Guillermo Pous rompió el silencio y confirmó esta tarde que la actriz Maite Perroni ya emprendió una demanda en contra de las personas que resulten responsables por las difamaciones que se le adjudican, destacando que la ex integrante de RBD en ningún momento ha sido la tercera en discordia, como se le ha señalado, tras la separación de la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tobar. Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando, donde Pous confirmó lo siguiente. Inició aclarando, no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental, por lo cual no está impedida de manera absoluta, moral o éticamente para relacionarse con nadie, declaró en el programa Ventaneando. Por otra parte, el señor Tobar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa, por lo cual jamás existió esta tercera, como lo quiere hacer notar la señora Martín. El abogado de la también actriz explicó que Maite con esta acción busca limpiar su imagen, pues dijo ha sido difamada, señalada y atacada sin algún fundamento. Asimismo reveló cuáles son las exigencias de la ex-CRBD al emprender acciones legales. Lo que tiene que suceder aquí es retractarse de lo que dijo por los señalamientos que hizo, por la inherencia que provocó, por los adjetivos que han estado generando derivadas de las mentiras que se dijeron al haber señalado a Maite. Porque lo que hay es un atentado terrible a la imagen, una denostación, una invasión a la vida privada y que además no solo ataca esta parte personal, sino que le afecta gravemente, además de una forma irreparable, a las cuestiones profesionales que hoy tiene vigentes. Prosiguió. Aunque el abogado no hizo más comentarios al respecto sobre el caso que tiene en el ojo del huracán a Maite Perroni, desde hace unos días sí dio a conocer que esta demanda la está ejerciendo directamente contra la actriz Claudia Martín, quien hasta el momento no ha hecho comentarios sobre su separación con el productor Andrés Tobar. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!